Estamos grabando, estoy grabando un directo con Chocarro Estamos con Chocarro Y bueno, esto va a ser una... Una pelea Va a ser una pelea de... De aviones Buenas, Youtube, está diciendo Chocarro Bueno, los saludo Bueno, ponete en ofensiva, ¿ah? Y cuando quieras Cuando quieras esto va a ser el... Esto va a ser top 10 folladas Que no están en el hub, porque miren ese avión Miren esa monstruosidad Contra mi... Bueno, vamos a ponerlo en ofensiva Mira, suele un poquito más La calidad gráfica a mi cosa, a ver si no Se me explota por el directo Hay dos barris nomás, así de bien Esperen que voy a ver en el directo Si en el directo se traba Cuando le subí las barritas Se las bajo Se ve bien Lo que no sé es si se vaya a ver bien el video Porque está consumiendo Que cosa es que todos nos vamos Vamos, nena Vamos, dale Eso sí, tu cosa se mueve muy lento Esa es una ventaja para mí Se mueve muy lento Porque la... Que le da mucho lazo Uy A la mierda A la mierda Uy 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 A la mierda Explotó Mirá las micropartículas de no sé Qué es eso A ver Uy En si hay cosas que siguen explotando Yo no me rindo todavía Yo no me rindo A pesar de mi condición Vamos a poner esto Ahí Estable Y se sigue peleando Pá Que te pensás Me voy a rendir tan fácil Uy Me vas a ganar el poder de la humildad tan fácil Estoy haciendo pirueta para esquiar un poco las balas Ahí va Ahora sí Toma Ah Te pedí unos tiros Mi PC Sí La mía La mía no La mía se la estaba revancando No sé 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 Tu jet es buenísimo Bueno Pero no aguanta No es que no aguante nada Sino que es muy lento El mío es más ágil aparte de la que generas por no se si la posee no mierda lo dispare mal por favor hoy 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 me dice resiste bueno un saludo luego todo bien que hace que acá uno me quedé sin combustible ay que paso se me lo vio todo uy tremendo tremendo el rol lo borre si voló me di cuenta hey y este que haces hola lugo estoy acá haciendo una pelea de jet buen día morido morido ahora me siento re triste mi avión futurista no le hace no le hace pelea a nadie está re humillado en comparación de todos en realidad creo que genera un poquito menos de la tu cosa me gana pero no nos están tirando como jajaja no si está todo cargado el bicho es un culo todo cargado ya no tiene un comida bueno que la cum desaparece y esto que es boludo este no sé yo no tengo mucho conocimiento de anime pero parece que vi un puede ser que sea no me pegue si me equivoco no es de un anime no pero uuuh perdon perdon le dije que estamos en ofensivo perdon perdon el tipo le disparé por instinto mirá allá anda el chabón ese con la tura es verdad ya casi tengo 400 subs pero bueno voy a dejar el video de youtube acá porque terminó la pelea pero bueno voy a seguir con el caso detener y y y